En el caserío Choñebarri de Gatica están seleccionando las mejores manzanas para llevar a Santo Tomás. Yo he conocido un año muy escaso de manzanas este año. Yo creo que ha sido el más escaso. Sí hemos tenido muy buena uva, hemos elaborado un producto, un chacolí maravilloso, pero en manzana muy pobre. Buena calidad, bueno ya veis que la calidad es buena, están muy azucaradas, tienen jugo, pero muy escasas. José Echevarría comenzó hace 30 años a vender fruta de casa en Santo Tomás. José y sus hijos suelen llevar la mejor fruta y a Adela Andico Echea de Urduliz nadie le gana en verduras y hortalizas. Lo que pasa es que aquí ha llovido muy poco y a la luvia sí que le ha afectado bastante. Yo no he cogido tanto como debería haber cogido. Lo demás, pues bueno, no nos vamos a quejar. De lo demás en los invernaderos bastante bien. Tras 24 años vendiendo en Santo Tomás, tiene clientes fijos. No voy a quejarme porque yo en Santo Tomás vendo bastante bien. Tengo ya clientes fijos que igual para las 8 de la mañana están allí. Y la gente también estará esperando en las chosnas para comer talo. Y esta es una harina pues cogida en casa. En el caserío El Hortabarri de Loyu han preparado 350 kilos de harina de maíz. Comerse un talo ese, muchos no lo hacen en todo el año. Y aprovechan ese día y bueno, pues con esta harina y un buen chorizo. No puede faltar el chorizo elaborado con pimiento choricero de Baserri. Tampoco las morcillas. Bueno, pues estas son de estilo vizcaíno, que lleva pues sangre y arroz, pero lleva mucha verdura. Lleva cebolla y lleva puerro y un poquito de perejil también. Y por eso están luego tan ricas. En Santo Tomás hay mucho que comprar, que comer, que beber y también mucho que ver. Y las estrellas en la Plaza Nueva de Bilbao suelen ser los capones de Juan Zabala. Hasta 50 capones va a llevar este año al mercado de Santo Tomás. Allí mañana estarán encerrados en jaulas, pero hoy andan sueltos por el caserío. Yo no me puedo quejar. El puesto mío suele estar muy... De mucha gente me suele venir a comprar. Mucha gente me viene a comprar. Y a ver, y a la exposición a ver los animales, cómo están expuestos al público allí. Aunque algunos crean que la decisión de trasladar este año la feria al lunes podría perjudicarles, esperan hacer buenas ventas. Es que te pueden influir tantas cosas, aunque la televisión ha dicho que va a ser bueno. Calculamos que se venda todo, como todos los años. Cuando se va a un sitio hay que ir con ilusión. La persona que se va sin ilusión es persona muerta. Claro que vamos a vender, vamos a vender la fruta, vamos a llevar un sagardo muy bueno, un chacolí. Y bueno, hay que apostar por ello. Gracias. 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 Gracias.